¡Tallo es el mejor! En la mañana, los pequeños autobuses se han reunido frente al taller de reparaciones. ¿El festival tiene autobús? Es un festival anual donde invitamos a nuestros amigos al garaje de autobuses para divertirnos juntos. También vamos a tener un espectáculo de talento, así que va a ser muy divertido. ¡Sí! ¡Hurra! Al final, tendremos la ceremonia de premiación del autobús del año. ¿Premio para el autobús de este año? Es un premio que se le da al autobús que trabajó más duro este año. ¡Ajá! Bien. ¿Quién quiere participar en el programa de talentos? ¿Quiere decir que podemos participar? ¡Por supuesto! ¿Pero qué podemos hacer para el show de talentos? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tallo! ¿Por qué no tocas una canción con tus pedos? ¡Oh! ¿Esa es una buena idea? ¡Ah! ¿Yo? ¡Sí, Tayo! ¡Inténtalo! ¡A todos nos gusta, así que puedes ganar el gran premio! ¡Ah! ¿Eso crees? ¡Genial! ¡Voy a practicar mucho para ganar el gran premio! ¡Hurra! Tayo practicó duro todos los días con el fin de ganar el gran premio. Al fin es la mañana del festival. ¡Pacho! ¡Qué maravilloso! ¡Guau! ¡Vaya! ¡De seguro ganas el concurso de talentos! ¡Gracias, chicos! Por cierto, ¿quién creen que obtendrá el premio del autobús del año? ¡Tal vez podría ser yo! Realmente espero que uno de nosotros lo consiga. ¡Eso sería increíble! ¡Pero es probable que no suceda! Ahora que lo pienso, todavía somos pequeños. Y hay un montón de autobuses increíbles. Pero algún día cercano, voy a ser el autobús del año. ¡Yo también! Ahora vamos a trabajar. Así terminamos rápido para disfrutar la fiesta. ¡Está bien! ¡Vamos! Después de haber terminado su día, Tayo está camino de regreso al garaje. ¡Vaya! Terminé más tarde de lo que esperaba. Espero no llegar tarde a la fiesta. ¡Tengo que correr! ¡Tengo que correr! ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? Mi globo voló lejos, así que fui a buscarlo. Cuando regresé, el autobús Kindi se había ido. ¡Oh, no! El autobús Kindi debe de haber cometido un error. ¿Qué debo hacer? Tengo que volver al garaje para el espectáculo de talentos. ¡Mamá! Pero no puedo dejar a este niño solo. Oye, pequeño. Yo te llevaré a tu preescolar. Ahora, no te preocupes. ¡Gracias! No hay problema. ¡Sube! Está bien. Bueno, aquí vamos. Si me doy prisa, puedo llegar a tiempo para mi turno. Tengo que correr. ¡Ah! Tienes tan temprano, ¿verdad? ¡Ah! ¡Estoy emocionada! No veo a Tayo por ningún lado. No te preocupes. Estoy seguro de que está practicando en alguna parte. ¿Eso crees? ¡Sí! ¡Está empezando! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh, es Hanna! Me alegra verlos. Voy a ser su anfitrión en la celebración de esta noche. Soy Hanna. Y yo soy Ruki. ¡Vaya! ¡Hanna se ve tan hermosa con ese vestido! Ruki, ¿quién crees que ganará el premio del autobús del año? No puedo esperar a saberlo. El premio al autobús del año se dará a conocer al final. Así que no vayan a ninguna parte. ¡Sí! Bueno, entonces es hora de empezar el primer evento de esta noche. Ahora comenzaremos el show de talento. Escuché que muchos autos impresionantes esperan para demostrar sus talentos. Sí. Ahora tenemos al concursante número uno. ¡Speedy y Shine! ¡Son Speedy y Shine! ¿Estás listo, Shane? Por supuesto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es increíble! Me pregunto, ¿dónde estará Tayo? Tayo, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Fue un placer! ¡Adiós! ¡Adiós! Es tarde, pero se sintió genial haberlo ayudado. No llegaré tarde a mi turno si me apresuro. Un pequeño autobús. ¿Está bien, señora? Creo que el bebé se acerca. ¿El bebé? Llamé a la ambulancia, pero el dolor es insoportable. La llevaré al hospital. Si la llevo al hospital, no llegaré al espectáculo de talentos. Y he practicado tanto. Pero no puedo ignorar a alguien que necesita mi ayuda. ¡Suba a bordo! ¡Gracias! ¡Agárrese fuerte! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Será infracción y será un error! ¡Normos de tránsito! ¡Sigue las reglas! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Esa fue una actuación impresionante de Tony! Ahora, el último concursante es... ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tayo! 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 ¡Tayo, por favor, sal! ¡Tayo! ¿Tayo? ¡Tayo! ¡Pero no ha salido! ¡No puede ser! ¡Dios mío! ¡Qué increíble! Parece que Tayo no se presentará esta noche. Bueno, entonces, terminamos el concurso de talentos esta noche. ¡Muchas gracias a todos! ¡Ay, no! ¡El concurso de talentos se acabó! ¡Tayo! Me alegro de que la mujer haya dado a luz a salvo. De todos modos, el concurso de talentos debe haber terminado. Practiqué tanto, para nada. ¿Qué está ocurriendo? Voy a echar un vistazo. Disculpe, ¿está todo bien? ¡Oh, Hannah! ¡Tayo! ¿Qué haces aquí? Estaba tan preocupada que salí a buscarte. ¡Oh, Hannah! Así que, ¿dónde has estado? ¡Oh, en realidad! Eso fue lo que pasó. ¡Oh, lo siento! Quería estar allí, pero... ¡Oh, no lo sientas! De hecho, estoy muy orgullosa de ti. ¡Ayudaste a mucha gente! ¡Gracias, Hannah! Debes estar decepcionado por haber perdido el concurso. Está bien. Puedo participar el próximo año. Voy a practicar mucho hasta entonces para ganar el gran premio. ¡Guau! ¡Eso es genial, Tayo! Se está haciendo tarde. Volvamos al garaje. Está bien. Supongo que es todo. ¡Bienvenido a Tayo! ¡Bienvenido a Tayo! ¡Bienvenido a Tayo! ¡Amigos! ¡Te estábamos esperando! Tayo, hiciste un maravilloso trabajo. Gracias, Tayo. Accidentalmente dejé al niño, pero lo encontraste. Acabo de escuchar las noticias del hospital. La mujer embarazada que dejaste se encuentra bien. ¡No fue gran cosa! Ruki, sigamos adelante con el final del Festival Anual del Día del Autobús. Pensé que el festival había acabado. No. No todavía. Y ahora, me complace presentar el premio del autobús del año de este año. El premio autobús del año para este año es... ¡Tayo, el pequeño autobús! ¿Qué? ¿Yo? Sí, Tayo. Siempre trabajas duro. Además, hoy hiciste un montón de cosas maravillosas. ¡Tú te lo mereces! ¡Felicidades, Tayo! ¡Así se hace, Tayo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Felicidades, Tayo! ¡Wow! Tayo ha recibido el gran premio por trabajar duro y siempre ayudar a los necesitados. ¡Sí, sí, lo he hecho! Tayo tuvo el mejor día de su vida. ¡Felicidades, Tayo! ¡Felicidades, Tayo! ¡Gracias por ver!